hola chicos cada vez de ustedes en un nuevo video estamos en detroit dominio y vamos a rushar un poquito no con haber no sé qué armas tengo de goliath ave maría con qué arma juego con qué arma juego vamos a acabar obviamente con la mp 11 goliath que hace rato no la utilizó la empuño en mano la llevo con con mira punto yo rojo silenciador y creo que ya está sin embargo vamos a mirar a y con empuñadura un poquito de dominio vamos a ver si podemos hacer algo bueno para la partida a ver si nos podemos sacar unas par de rachitas tomamos de a no alcance a tomar b que mala ua y ese que lleva impact y mr esa misma rama de un tiro como ven ahí obviamente de una ráfaga si uno le enchufa las cuatro balas y si uno tiene obviamente buena conexión putas otra vez el de la impact el de la impact maldita sea el de la impact no sean así no lo cogí que basura no como como no lo cogí ahora nos toman b nos toman de todo bien 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 este tuvo a veces sirve bastante este tiene la on reckless hay este tiene las duales que ya traje una gameplay con esas armas no creo no me acuerdo muy bien oh lo hice bastante bien lo hice bastante bien perdemos b perdemos b la verdad no quiero estar acá porque pues obviamente me matan porque estaba solo us hay un titan de esos es que los niños oigo oigo daces nos van a tomarse coro como coro como un ladrón no me jodan no yo si me llega la tarde con la y es que no es mi normal así era wow 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 me están dejando bastante rojo quedan 45 puntos maten compañeros que me quedan 45 puntos qué susto, qué susto, qué susto están en C listo no, bueno tenemos todas las rachas por lo menos ya me están dando lagazos ahí y no sé por qué me está pasando esto wow a ver si podemos poner el drone en la base de ellos para, o en B, o en B ven, ven, ven chao uy, ese drone ay no baltón cero coma para matarlo vamos bastante bien ahí pim pam y ese se está hinchando las rachas a ver si cogemos A y qué sustico tomamos A de hecho tomamos A y toma ellos toman C es como un intercambio ¿no? y bueno y ellos toman B y ellos toman B perdemos B C está sin coger hay uno allá y que lo vamos a ir a matar y chao que maldito campero hijo de la gran mil putas que campean que los odio junto a mí eh que 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 hey tú hombre reckless ah no o si no sé hay hay otra ya uff uff qué susto qué susto ya se va a acabar la primera ronda bastante uy bombardeo bombardeo nos cubrimos acá porque hay un bombardeo y obviamente no queremos que nos maten bombardero cómo se mueve esa pan es que es increíble ay me pica el cuello que no me maten no no porque un segundo antes y lo mataba pero bueno bueno a ver cuánto quedamos la primera ronda 16-6 bastante bien las rachas no mataron tanto y vean oh vean y casi un segundo y medio y me lo fumaba y lo mataba ahí de una 88-67 está bastante reñido ahora si nos podemos sacar las rachitas otra vez más a ver que con esto nos quedan 300 350 para la próxima racha a ver que mis compañeros vayan por a ver a ver a ver a ver vamos a ver a ver que me ha mi compañero ya tenemos el lugar voy a ir rapidito lo lanzamos para ganar más puntitos mi niño hay un XS Vulcan esto también mata ahí a ver esperamos a que pase bien lo gastaron lo gastaron lo gastaron no 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 bien compañero es por matarlo 80 puntos para el drone solo 80 este tipo no está ahogando oh está campeando el asqueroso bueno nos sacamos otra vez todas las rachas que es lo bueno no uy allá hay alguien bombardeo 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 uy no 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 escándase ay escándase a ver lanzamos esto nos vamos para lanzamos esto acá y tú campero asqueroso eh ave maria ya ibas a campear como una rata wow el drone el drone vamos drone ay hitmarker acá viene alguien se fue por el otro lado vamos a matar a toda esta gente uff que pepaso el que me dio y la otra vez llega aprovecha y me mata claramente hijo de madres si otra vez el mismo el mismo donde están donde están donde están a ver que estamos wow 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 con la oh con la famosa aunque yo todavía no la tengo maldita sea así tomamos ve rapidito oh bien compañeros están bastante atentos vamos a ver si gracias por esa kill y tú también qué chiste so y tú también a ver logramos matar no 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 quién fue ay no no lo vi hey que lag no y lo cogieron lo cogieron sin me porque porque son así hombre porque ya a ver si nos podemos hacer un triple con las rachas y nos las podemos sacar otra vez y están todos y lo gracioso es que no lo encuentro lo gracioso es eso que no los encuentro agua fiestas menos mal ahí viene alguien yo lo vi si no es que ya está muerto claramente wow 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 no 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 dos bombas o sea que asco esto que asco que asco el bombardero si creo que en el respawn de ellos o no creo que ya cambió respawn pero digo sin embargo a veces hay hay gente bueno vamos a coger la bandera uy ese me asustó me cago no 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 lo sabía lo sabía no que asco no no podemos pero tu que haces con un link campeón que haces que haces a ver esta tomemos a de una y quedan cero coma uy ya casi me hago un triplete vean solo me faltaban dos muertes dos muertes y media y nos podíamos sacar otra vez las rachas oh my god oh my god ahí ponen el coso ese yes 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 close close con la tag ush pero que se hizo como una triple ahí muy buena con esa tag quedamos bastante bien treinta y dos doce cuánto a ver si me puede si puedo poner cuánto que ve a ver a ver ya treinta y dos doce bastante bien con siete tomas y dos defensas espero que les guste estas partidas bastante frenéticas que a mi por lo menos me encantan y espero le den like favoritos y compartan este video y si es el primer video que ven espero que se suscriban al canal que hay bastante variedad bastante juego y de todo intento subir video diario para que no lo sepa y creo que lo estoy cumpliendo ya voy para las dos semanas con video diario entonces like si les ha gustado el video hasta la próxima amigos adiós